Mierda, ya vi. Hay un hueco ahí. Empiezo a pensar que no queréis rescatar a los humanos. Ahí donde está el... Hay una flecha abajo a la derecha pegada a la pared. Hay como un hueco, ¿ya viste? Espérame, como que ya se abrió algo aquí. No, estaba viendo mal. Ok. Cámara por esconder. A ver, déjame saltar. No, mira, puedo fijar un portal ahí. ¡Carajo! Tanto mendigo mapa que tienes y te tienes que andar atravesando por donde más estorbozamente sea posible. Toma, la mira si va a acomodar. Au, 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 au. A ver, pásame ese dichoso jugo. ¿Cómo estás saco de ahí, güey? Pues lo empapas en la cosa naranja para que se resbale. Ok. Ahí está. Y métete junto con todo y todo, cabrón. Ahora, pásame, a ver qué pasa si... Si lo meten los rayos láser. ¿Qué se abrió? Ah, el puente. Para los dos botoncitos, pero faltan, güey. No hay otro rayo láser por ahí. Sí, a ver, ¿y con este qué pasa? Sí, a ver, ¿y con este qué pasa? Abres la otra parte del puente Ajá, que genio eres Muy descriptivo por cierto, ven para acá y hazlo tú No, vuelves a abrir No, vuelves a hacerlo tú Eh, ya me quedé encerrado, ya no voy a poder Ah, pues te puedes suicidar, siempre puedes hacer eso, güey Mira, que no te suicidaste Mira, te voy a dar un aventón, no hagas nada A ver ¿Qué pasa por apuntarle? ¿Qué carajo hiciste? ¿Por qué carajo no vienes? ¿Te vieron todos? Ay, me falta uno de 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 Sí, pero ya se acabó el tiempo Ya hiciste que me suicidara, cabrón ¿Qué chingados estamos haciendo? Te dije que vinieras Uy, ya se puso para dejar la partida, güey Y me vas a fallar Ay, me faltan siete putas en el pecho, güey Ah, me falta mucho el diablo, güey No, hiciste lo que te dije Otra vez hiciste lo que te dio tu regalada gana Te brincaste los pasos Y me costó Mi vida Como robot sintético Es fácil, mira Pásame el estúpido cubo A ver Ya destruiste el cubo, ¿verdad? Sí Y ya no hay más cubos Como hay que Aquí Sí Sí, creo que no puedo saber, güey No, mames Tiene un cabrón Ya vente con todo y todo Abre un portal hacia los rayos láser Ya nos quieren dar la vuelta, güey Sí, bueno, ahí Aquí está Es que es fácil Por eso está en pendiente Nomás lo vamos a dejar No, ponte posición Lo vamos a dejar caer El cubo se va a deslizar Y va a activar todo el solo ¿Listo? ¿Ya está listo para empezar a caminar? Sí Sí Y activa esa madre Sin equivocarte ¿Qué pedo con este, güey? Override Mientos Creo que tengo lab, cuca Creo que si lleguemos Hay que intentar Pues mira, aquí arriba hay uno ¿Llegaste? Me faltó Entonces, ¿dónde sacamos para atrás? También hasta aquí Para que tuvieras tu pintura azul Imagino que de este lado Con pintura azul Madre ¿No activaste tu palanca? Sí, sí Ah, es que ya se abrió el otro lado, güey El lado que estaba yo revisando hace rato No estaba abierto Quítate, cabrón Es que ya se abrió el otro lado Es que ya se abrió el otro lado En serio En serio Ahí de frente Está en el post Me va a que agarró sus manos ¡Tempo! 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 Está mal Bien pensado Ya no brinqué de más Ven por la Claymore Ven por la Claymore Mándale ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No salte! ¡Mierda! 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 Pero al parecer Ya encontré la... No hay nada ¡Tengo la full geldi! ¡Mierda! 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 ¡Bien! ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo? Dime. Genial. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no haces esto? ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Por qué se canceló mi...? Ok. Ok, a ver. Cruza con el... No, para mal no chingar los dos, hasta las torretitas. Hay que ver si te pasa algo. ¿Ya ves ese güey de 1-13? No, mamá. Ay, hijo de la chingada. No me dejaron saltar, güey. Ah, entonces, pum, los quiero hacer yo. Es que, espera, ahí... Hay uno para que te dejes caer con el impulso que traes. Y hay uno reguita que es para... Este, para que puedas... No me dejaron de desistir. Ya... No hay que pe... No hay que... No hay que pe...